¿Tú crees que lo va a hacer? No sé, mamá A ver, es que tienes que suscribirte Dale a like Y activa la campanita Venga, es que estamos aquí esperando Corre Papá, ya estás aquí Mamá, ahora sube Que es que está hablando con la vecina Daniela Daniela, de verdad Hija, es que todos los días igual ¿Pero qué te cuesta dejar las cosas en su sitio? Es que ni un día Siempre igual Daniela, ahora no salgas Que estoy fragando el pasillo Vale Ahora es el momento Se va a enterar ¡Mamá, mamá! Un ratón y va hacia el pasillo ¿Qué? ¡Ay, que la veo! ¡Mamá, mamá! ¿Qué hago? ¡Ay, que lo veo que está en la puerta del salón! ¡Ay, que lo veo que está en la puerta del salón! Daniela, súbete a algún sitio ¡Vale! ¡Tienes que hacer algo que se vaya! Bea, tienes que ser valiente ¡Va por el ratón! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Ay, que no se mueven! ¡Ay, que no quiero tocarlo ni con la fregona! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy yo! ¡Cuidado! ¡Voy a cogerlo! ¡No! ¡Darela! ¡Estás fatal, mamá! ¡Te vas a enterar! Sigue tú Que ahora vengo ¿Ahora se va a enterar? Daniela, ven, corre ¡Ayúdame! ¡Voy, voy! ¡Daniela! ¡Daniela, que soy yo! ¡Para! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Qué daño me has hecho! ¡Pues te la tienes merecida! ¡Solo quería asustarte! ¡Uy, qué golpe! ¡Papi! ¡Dime, cariño! ¡Uy, esa ocecilla! Esta va a pedir algo seguro Estoy un poco triste ¿Por qué, cariño? ¿Qué le pasa a mi princesa? ¿Qué le pasa a mi princesa? Pero si son iguales Pero si son iguales No son iguales Ahora llevan purpurina Ya sé cuáles son Esas chiquititas que vienen en sobres Sí, esas ¿Me compras alguna? ¿Me compras alguna? No Mujer, pero si valen muy poco Y así juegan con sus amigas Si algo entra, algo sale ¿Qué tiene la habitación llena de juguetes? ¡Vamos, te lo compras! ¡Eres el mejor! Venga, Daniela, ya Hacer los deberes Y deja de pedir Que no se te va a comprar nada ¡Jo! ¡Eres muy mala! Me tengo que ir de compras No tengo nada que ponerme Pero si tienes el armario lleno Si me has quitado parte del mío Eso no vale para nada Está todo pasado de moda Tengo ropa hasta de los embarazos Que es que me queda fatal Que no tengo nada Que no tengo nada que ponerme Bueno, bueno Eso de nada, nada Yo te veo todos los días vestida Y la semana pasada Algo te compraste ¿Qué compré? ¿Tres vestidos? ¿Crees que con eso se soluciona mi problema? Tres vestidos Cuatro camisetas Dos zapatos Y un bolso Tú dame la tarjeta Que me tengo que ir de compras Primero vaciar el armario Y vemos que necesitas Si algo entra Algo sale Es que de verdad No me entendéis Sí, sí Lo tengo abierto Dime Mamá Tengo sed Estoy trabajando Levantate y ve tú A por el agua Mamá Sí Sed Sed, sed, sed Levántate Que no puedo Que estoy en medio De una partida Estoy trabajando Sed Tengo mucha sed Espera un momentito Ahora te llamo Mira, voy a ir yo Porque si no No me dejas ni trabajar Vale Pues entonces lo hacemos así Me parece perfecto Vale, pues entonces lo hacemos así Me parece perfecto Mamá Mamá Yo no escucho Eso Un poquito de silencio Dame el agua Cabezachorlito Que ni Ahogándome Mejor que tú Mil veces Claro, claro Te vas a enterar Te propongo una cosa Yo grabo un reel Y tú otro Y cada una Lo sube a su Instagram A ver quién consigue más views ¿Te atreves? Por supuesto Pues vamos a grabarlos A subirlos Ahora mismo Pues yo quiero una Pues no la vas a tener Tú me lo permitiste Yo te dije que podías tener un animal Pues eso ¿Un animal? Pues aquí tienes Pero que mascota entra en esta caja Ábrelo Ábrelo Pero si es una araña Y encima de juguete Yo te prometí un animal Nunca dije que fuera de verdad Y eso Es un animal Yo quería una mascota Y esto no es una mascota No entran animales en esta casa Tú me lo prometiste ¿Y te lo he dado? Ya verás Esta vez has ganado Pero pronto ¿Pronto te volveré a ganar? Vamos bonito ¡Ven, ven! ¿Con quién hablas? Si tu hermano no está en casa Daniela Vale, pero no te enfades A ver ¿Qué es? Bien bonito ¡Un perro! Pero no es un perro cualquiera Mira ¡Es un Fallen Pets de Bizak! Sí, claro Este es el Carlino Al principio pensaba que era un perro De verdad Como anda tan gracioso Anda así por las gomas De sus patas Me encantan Además sé que no lleva pilas No, no No lleva Y es mi nueva mascota Sí, esta vez has ganado Es tu nueva mascota Pienso cuidarte un montón Pero no va a ser la única Que vas a tener Espera aquí Que ya verás ¿Qué estará tramando? ¡Son más Fallen Pets! Sí, había comprado El salchicha para ti Y el bultón para tu hermano ¡Gracias mamá! ¡Pero espérate! ¿Y ahora dónde va? Yo le había comprado El dalmata a Mateo ¡Ay, madre mía! Ahora sí que vamos a tener trabajo ¿Eh? Y que sacar a los cuatro pasear Sí, porque además Cada uno viene con su correa Esta vez me has ganado Con la mascota Esta vez sí, ¿eh? Es que me encantan Daniela, ¿de verdad? ¿Otra vez con los bailecitos? Daniela ¡Mamá, que me lo estropeás! Pero, ¿de verdad? ¿No puedes parar un rato de bailar Y hacer otra cosa? Es que este no me sale ¿Que no te sale el qué? Pues este paso ¡Uy! ¡Qué difícil! A ver, guapa ¿Lo tú? Claro que sí Mira Pero mamá Mira Hago el baile completo Mejor que tú Hija, si lo hago yo mejor ¿Tú, mamá? Sí, yo Uy, uy, que la cosa se pone seria ¡Va! Muy bien, abuela Mamá, lo haces fatal Y yo lo hago mucho mejor La que mejor lo hace soy yo Vamos a hacer una cosa Que cada una grabe su baile ¿Vale? Los subimos Y la que consiga más me gustas Gana ¿Vale? ¡Vale! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué te pasa, abuela? ¿Qué, quién? ¿Qué, quién? ¿Podéis parar de gritar que estoy trabajando? Que no sé qué le pasa a la abuela ¿Qué, quién? ¡Ha ganado! Uy, es verdad No puede ser Ya sabía yo que os iba a ganar Nos lo vais a creer Pero, entonces, ¿quién es? Abuela ¡Ha sido tú! ¡Me has ganado! ¡Hijo, lo sabía! Este cuerpo se mueve así Y así Y así Y así Y os ha ganado No puede ser, Daniela Míralo bien Que lo estoy mirando bien Que lo estoy mirando bien Trae Toma Toma, que toma Toma, que toma Esto es increíble Increíble Pero, pero si la abuela Se mueve como un gato electrocutado Eso es envidia, hija Abu, ahora mismo tienes que hacer Un baile conmigo Para ganar más followers Claro que sí, mi niña Y te enseño a mover el esqueleto Increíble Increíble Que rico ¿Estás comiendo chocolate? Sí Ahí, dame un trocito No Este es mío ¡Dale a tu padre en tu zona mismo! No queda más ¿Lo que ha hecho? Además, no te hace nada bien Que luego tu azúcar Tú te vas a enterar Te vas a enterar, niña ¿Ah, sí? Sí Me voy a vengar Te digas para esto Uy, qué miedo Mis favorones A ver cuál me como Justo ahora el móvil Qué oportuno Uy, qué huele Polvorones Ve, aprovecha que estoy dormida Para comerse los polvorones Se va a enterar a esta Ahora sí, qué pedazo de poja Me voy a comer Vale, espera un momentito ¿Vale? A ver, que te lo digo ahora mismo Vale, sí, sí Me ha llegado tu mail Vale Venga Adiós Uy, y mis polvorones Yo los había dejado aquí ¿Mamá? ¿Dónde vas? ¡Esta es la última! ¿Cómo que te has comido toda mi caja de polvorones? Te dije que me vengaría Mamá Estaban riquísimos Mamá Que eran míos Y que te vas a poner mala Pero como te has podido comer una caja de polvorones En tan poco tiempo Y es que te vas a poner mala No, no Yo estoy muy bien Con mi tripita llena Qué hostita Pues ya verás Cuando te empiezo a doler la tripa Después del atracón que te has dado Yo no pienso llevarte al hospital Qué hospital, ni qué hospital Tú que estás enfadada Porque al final me he vengado Y te has quedado sin polvorones No sigas por ahí Claro, porque tú lo digas Por supuesto Porque soy la mayor Por supuesto Que soy la mayor No ves como eres una luna Y no puedes Venga ya Hacer los deberes Claro Mientras que tú ves la tele Tranquilita Claro, porque yo ya he ido al trabajo Ah, y yo al cole Y además ya he hecho la cena He tendido He fregado el baño He barrido toda la casa Y tú Todavía te quedas Hacer tus deberes Tú no lo has hecho Lo ha hecho Lourdes Ya, pero quien paga Lourdes La pago yo Así que es como si lo hiciese yo Y venga No te entretengas más Que tú tienes que hacer tus deberes Que yo Es la hora de mi novela ¡Ay! ¡Quiero ser adulto yo! ¿Sí? ¿Quieres ser adulto? Pues date presita en crecer Y así ayudas con las cosas de la casa Y por cierto No tardes mucho Que te tengo que dar la medicina Vale Venga Daniela Tómatela No Daniela Te la tienes que tomar Ha dicho el doctor Que es lo mejor Para que estés tú Para que te recuperes Tómatela tú Tómatela tú Que estás mala A mí me han mandado las pastillas Ah Pues dame las pastillas No, no Las pastillas son para los mayores Los mayores toman las pastillas Los pequeños como tú Se toman el jarabe Así que Tómatelo Está malísimo Daniela Venga Abre la boquita Que viene el avión Avión nada Daniela Pruébala Pruébala Yo no la voy a Pruébala A ver Hacemos una cosa Vale Yo la pruebo Además Con un poquito de agua Si tú Te la tomas ya Para siempre Sin quejarte Vale ¿Vale? Vale Pruébala Vale Sujétame la agua Como haces tú Como haces tú Sujétame la agua Una Dos ¿Ves? ¿Ves? La has visto Está malísimo Voy a vomitar ¿Llamas tú al doctor O yo? ¿Qué no? Venga Al baño Hoy no me apetece Hay que bañarse Todos los días Y más hoy Que te has rebozado Por todo el parque No Me voy a bañar Uy de verdad Esta niña Vamos Al baño No Ay que no puedo Que me doy la espalda Venga 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 Al baño Al baño Vale Vale Pues sabes que Que si tú No vas al baño El baño Vendrá aquí Ay ¿Qué dice? Pero por lo menos No me baño Hola Al lado Ya estoy aquí Así que Ha llegado el baño Venga Ya voy Ya voy Corre Corre Métete en la bañera Ya Al final Al final Me he bañado Pero esta vez Se va a quedar Sin agua caliente Sí Voy a ganar Daniela Me voy a duchar Ve poniendo la mesa Para cenar Vale Ay 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 Manten Mira Ay Vanera ¿Qué te pasa mamá? Que no funciona El agua caliente Ya Ya lo sabes Sí Ha subido el portero A decirlo Que cortan el agua caliente Esta mañana Y no se te ha ocurrido Decírmelo Cuando te he dicho Que me iba a duchar Ah Pues como hay que bañarse Todos los días Pues yo con el agua Al lado No me ducho Mamá Hay que bañarse Todos los días Y más hoy Que te has rebuzado Por todo el parque Daniela Sin excusas O si no Mañana Yo no me baño Vale Bien Me voy a duchar Pero Porque el agua fría Es muy buena Para la piel Sí Sí Ay Qué frío Ay Es que están malas Mamá ¿Qué te pasa ahora? Están malas Daniela Hay que comer verduras Sí o sí Pero es que están Malas Malas Esto no es discutible Dani Pues hazme algo de arroz Para acompañar Uy Hidratos por la noche Además Primero Cómete eso Y luego te traigo la tortilla Que ya te la estoy haciendo Vale Pero tú vas a cenar lo mismo ¿No? Sí Voy a cenar lo mismo Pero como siempre Cenaré la última Porque como soy yo La que tiene que hacerlo todo Venga Vale All the way All the way Es que eso está malo ¿No? Mira Daniela Es que estoy agotada Es que dais mucho trabajo Necesito algo de energía No, no Tienes que comer Verdura Y carbohidratos Por la noche Que no me dices tú Lo que tengo yo que hacer Que para eso soy la adulta Claro Eh, que me voy a comer yo la pizza Eh, que morro tienes Pues a mí me da chocolate ¿Dulce? ¿Por la noche? Ni loca Oye Dani Ya va siendo hora De que te vayas a la cama Mamá Pero es que Yo quiero ver el final Ay Daniela A ver cuánto falta No Dani No Es que ya Ya es tu hora Venga Vete ¿Y la tuya cuándo es? Yo soy la mayor Daniela Y venga Vete a enfadarte A la camita Mientras te quedas dormidita Y ya te toca Venga A la Mamá Buenas noches Enfadarte a la cama Venga Buenas noches Te quiero cariño Ay que bien Voy a poner mi serie favorita Con mi chocolate Que gusto Que gusto Que gusto Lo sabía Comiendo a escondida chocolate Se va a enterar Encima que no me deja quedarme Se duerme enseguida Pues ahora sí Y un poquito de pipa pipa No estaría mal Y esto para mí Adiós A ver Te voy a tirar Esta Dale A ver No te creo Daniela Me has hecho trampas Como siempre Seguro Mi premio ¿Qué premio te voy a dar Si me has hecho trampas Como siempre? No sé Una sorpresa Ah claro una sorpresa Pues yo también quiero una sorpresa Vale Vale Se me acaba de ocurrir Una idea La gran idea Tú me haces una sorpresa A mí Y yo te hago una sorpresa A ti La que haga La mejor sorpresa Gana Vale Pero sabes lo que va a ganar ¿El qué? Que la otra sea durante 24 horas Su esclava Si yo te hago a ti la mejor sorpresa Tú vas a ser luego mi esclava Durante 24 horas Vale A ver Yo ya lo sé ¿Cómo que lo sabes? Ahora tengo que hacer una súper sorpresa Daniela O si no Voy a ser su esclava A ver ¿Qué hago? A ver Daniela Tu sorpresa ya está lista Ven Y la tuya también Venga ven Y tú Ven corre Pero ¿Qué es esto? Te voy a encantar Seguro Que voy a ganar A ver Destapamos A la de una A la de dos Y Y a la de tres Venga A la de tres A la de tres No puede ser Pinky Promise Hemos pensado lo mismo Sí Daniela Es que el mundo Pinky Promise Es el mejor Ya sabes que cada vez que se hace una sorpresa Aparece una nueva gema Y hay más de 80 para coleccionar Eso sin contar Las raras Y las exclusivas Y lo mejor es que se pueden poner Mira En anillos En pulseras En colgantes En horquillas Yo quiero coleccionar todas Y yo Además Hay diferentes mundos Y también están Las raras ¿Y has visto la carroza? ¿Qué bonita es? Sí Dani Y vamos a ver Lo que incluye Dani A ver ¡Me encanta! Trae dos horquillas Daniela Y tres gemas Y además sirven Y además sirven de joyero Pues igual que la corona Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Vienen Dani En el mío Estas dos gemas Tan bonitas Y un anillo Y mira la mía Y también Daniela Son apilables Así que las podemos guardar juntas Mira ¿Ves? Se ponen unas encima de otras Es que es lo mejor De lo mejor A mí Daniela Es que me encanta esta colección Así que vamos a abrirlo Todo Para ver las más de 80 gemas Que hay Sí mamá Y entonces ¿Quién gana? ¿Qué sorpresa es mejor? Pues Daniela Las dos y ninguna Porque las dos hemos hecho La mejor sorpresa Que se podía hacer Pero es la misma Así que Daniela Tengo una idea Como esto es lo mejor Que podíamos hacer Ahora Cada una va a encontrar Por la casa Lo peor Eh ¿Lo peor? Sí, sí Lo peor O lo más raro Hay que buscar Hay que buscar Ya sé En la habitación Daniela Ya no hay más tiempo Tal con lo que tengas Vale, ya estoy Venga Enséñalo No, tú No, tú Mamá Los mayores Primero Daniela Las dos a la vez Una, dos Daniela Daniela Te gano yo Eso es un bolso Sí Pero es un bolso Especial ¿O qué tienes? Mira lo que he encontrado En el cajón De tu padre ¿Y qué es eso? Un bote de crema Un bote de crema Crece pelo No, te creo Sí Pero lo mejor es que es crece pelo para el bigote No puede ser, no puede ser Como si entere la abuela Bueno, bueno He ganado yo Que tú solo tienes un bolso Pero mira lo que hay en el bolso Son pastillas para volverse más joven Eso toma la abuela Sí, pero espera Y estos son chicles para volverse más sexy Ay, madre mía Tu abuela está fatal Así que He ganado yo No, no Gano yo No, yo Eso es lo más raro del mundo Otra vez que no nos ponemos de acuerdo Así que Así que tenemos que desempatar otra vez Eso es Hay que disfrazarse Eh, pero Yo no tengo disfraces Eso no vale Oh Mira, vale Pero hay que disfrazarse Sin usar disfraz ¿Eh? Tienes que hacerte un disfraz Con cosas de la casa Pero que no vale coger disfraces Y tienes cinco minutos Vale Acepto el reto ¡Uh! A ver Uy, ya se me ha vuelto a romper A ver si puedo No me se rompe Si a mí me va a ganar Ya estoy, ya estoy ¿De qué narices vas? Soy la familia ¿Eh? El bigote de papá Ah, las gafas de la abuela Aquí llevo los juguetes de Mateo ¿Y mío? Tuyo es la actitud ¿Eh? Daniela recoge ya a Mateo a bañarse Yo no soy así Yo no soy así ¿Que no soy así? Venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cada una a sus tareas! Daniela Mamá Dani Mamá Si sigas así Te vas a ganar un castigo He ganado yo Me gusta más Mi momia No, no El mío es más original El tuyo es muy malo Yo no voy a ser tu esclava Claro que sí No, no Claro que sí Vas a ser mi momia esclava Porque sabes que este es el mejor Eh, mira, la última La prueba definitiva Vale, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la carrera del gusano La carrera del gusano Sí, sí Mamá Eso no sé qué es Eso te lo acabas de inventar Que no Que es súper famosa Yo he jugado en muchísima ciudad Y estoy segura Que puedo ganarte Tú No me ganas A mí una carrera Ni que te ganas Un motor Vamos, pequeña Vamos Vale Mamá ¿Qué es la carrera del gusano? Una carrera En la que te voy a hacer morder el polvo Y te voy a ganar ¿Pero qué es? Ah ¿Pero aceptas el reto o no? Es que ni sé lo que es Bueno, tú no vas de chulita Que a mí me ganas en cualquier carrera De cualquier forma Sí, sí Yo te hago algo de lo que pasa Pero si no me lo explicas Pues Ah, tienes que aceptar o no aceptar Venga, vale, sí Mira, es súper fácil Tienes que moverte como un gusano Así Vale Y te voy a hacer morder el polvo Yo acepto, pero al revés ¿Cómo que al revés? Mira, así A ver Ah Vale, 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 vale Venga, así Así Vale, vale, vale Venga, vamos Preparada Venga Sin hacer trampas, ¿eh? Vale A la de una Vas a morder el polvo A la de dos Y a la de tres ¡Eh! ¡Has empujado! Eso no vale ¡He ganado! ¡No! ¡Campeona! ¡La mamá gusano siempre gana! Vale, me tengo un quiero Adiós ¡Herran en tu quina! ¡No, mamá! Osa no gana ¡Suscríbete!